En esta clase te voy a hablar de cómo puedes generar una imagen de tu trabajo 3D Esta es una parte bastante compleja, bueno todas las partes del modelado son complejas pero en este caso te voy a dar sólo los consejos básicos para que tú puedas generar una imagen a partir de tu escena Hasta ahora me has visto presionar la tecla F12 para generar un render basado en lo que está viendo la cámara actualmente y esto es por lo general lo que se hace cuando tú necesitas solamente procesar una imagen estática, no una animación Pero ¿qué hago cuando ya tengo esta imagen? ¿Cómo la guardo? Pues es muy sencillo, vienes a la opción Image y presionas el Save As Al momento de presionar esto me aparece una pantalla flotante donde yo puedo escoger qué formato de imagen quiero exportar Yo por lo general exporto sólo PNG El Color Depth que es la cantidad de información que hay por píxel Podemos dejarla en 8, no es necesario irnos muy arriba Y la compresión, aquí nos dice que la cantidad de compresión o el tiempo determinado por la cantidad de compresión Quiere decir que si pongo 0 no hay compresión en lo absoluto y que el archivo va a ser más pesado Pero que si le pongo 100 la cantidad de compresión va a ser mayor, no va a perder calidad Pero le va a tomar mucho más tiempo a Blender procesar la imagen Que quiere decir que si yo pongo 100 se va igual a generar un archivo optimizado Pero Blender va a usar un método mucho más complicado y va a tardar mucho más en guardar Por lo general yo lo dejo en la cantidad por defecto que son 15, 16 así que no hay problema Y una vez que ya se encuentra todo listo simplemente lo guardo como una imagen Y luego vengo aquí a mi escena Y ya tengo la imagen que la puedo utilizar para publicar en cualquier lugar Y voy a hacer lo que tenga que hacer Ahora, como puedo tener más control sobre lo que ocurre o la calidad de esta imagen Si nosotros nos fijamos que con la rueda del ratón podemos acercarnos Vemos que va perdiendo calidad porque esta imagen simplemente es de Full HD 1080 x 1920 Pero digamos que yo quiero hacer algo mucho más grande o mucho más pequeño En este caso nos venimos a esta pequeña pestaña que dice Output Properties Damos clic aquí Y aquí tenemos la resolución en X y la resolución en Y Y un pequeño porcentaje que quiere decir que yo puedo tener seteada aquí mi configuración Como está 1920 x 1080 Pero si yo estoy probando y solamente quiero ver rápidamente y no esperar tanto tiempo el render Puedo decir que solo se renderé al 50% Y al dar F12 lo que me va a generar es una imagen más pequeña Entonces es una manera rápida de no estar cambiando Hacer renders rápidos y no estar cambiando esta opción Puedo venir mucho más abajo y si doy F12 Verás que voy creando imágenes cada vez más pequeñas Entonces depende de lo que estés haciendo Yo por lo general lo dejo en 100 al final Pero mientras estoy trabajando lo dejo en 50 para que los renders sean incluso mucho más rápidos A pesar de que estamos trabajando con Eevee y es rápido Pero con esto es incluso más rápido Lo siguiente tiene que ver con la animación Me está diciendo que se va a renderar del frame 1 al frame 250 Y que luego no se va a saltar ningún frame Van a ser un frame por una imagen Y que el frame rate de la animación va a ser 24 cuadros por segundo Yo lo puedo cambiar A 30 o a 60 Pero esto no lo vamos a tocar por el momento Porque ya te digo es algo más complicado Finalmente lo que me interesa que sepas es que hay esta parte de output Donde yo puedo seleccionar una carpeta del sistema Yo tengo aquí seleccionada una carpeta del escritorio Y aquí voy a seleccionar así mismo el tipo de archivo que voy a generar Así mismo va a ser png Y la misma configuración Esto es exactamente lo mismo que te mostré al inicio Y esto para que sirve En el caso de que yo tuviera una animación Supongamos que esto es una animación que va del frame 1 al frame 5 Voy a decir que la animación empieza en el frame 1 Y va a terminar en el frame 5 Entonces para yo poder exportar esa animación Que en realidad no va a ser animación Yo voy a tener que presionar control F12 Y vas a ir viendo que se van a ir generando varias imágenes Actualmente voy 3 cuadros, 4 cuadros En la parte superior izquierda se van mostrando las estadísticas Y ya termine en el frame 5 Y tomo 1.7 segundos por frame Entonces si yo me voy a la carpeta que seleccioné acá En la que tengo aquí Puedo ver que están todos mis frames Si esto fuera una animación estarían todos mis frames de animación Y yo lo prefiero así porque después los combino en otro programa Pero tú puedes cambiar el formato y puedes poner que quieres un formato MPEG O un formato AVI Y la animación ya saldría lista El problema con eso es que si tu equipo llega a colapsar vas a perder la animación En cambio si lo haces por archivos por separado como PNGs No importa en que frame te quedaste Tú puedes retomar el render en el frame en el que se quedó Así que eso es algo más avanzado Pero te menciono que es lo que se puede hacer Y por el momento eso es todo lo que te voy a explicar Ya te digo este es un tema que es bastante complejo Y me gustaría tomarlo más a fondo A medida que vayas dominando más las herramientas de Blender Así que nos vemos en el siguiente video